últimas noticias de barcelona sporting club y bueno amigos y amigas vamos con las últimas novedades del equipo torero un recopilatorio de todas las novedades que hemos conocido a lo largo de esta semana y el enfoque está al 100% en la liga pro luego de la doble fecha fifa doble fecha que por cierto fue bastante favorable para nuestra selección pero bueno ya aquí estamos vuelta enganchándonos con lo que queda del fútbol ecuatoriano y tal como ya muchos sabrán la resta de los menos tres puntos le ha dado algo de vida al equipo torero en cierta manera si se mantiene esa sanción sobre liga de menos tres barcelona sporting club dependiendo de cómo se dé esta fecha 14 puede pelear hasta lo último la posibilidad de ser finalista y tal y como ves por aquí así se mantiene la tabla de posiciones barcelona es tercero 13 partidos ya disputados y 23 puntos acumulados ahora esta resta de tres puntos a liga deportiva universitaria también benefició a católica y orense pero ponemos más a barcelona ya que también pelea en la tabla acumulada obviamente con esta posibilidad que se le ha abierto a los toreros creo que el objetivo mayor y primordial si ya antes lo era ahora más es sumar los seis puntos que quedan y ya ver si por ahí independiente o liga tropiezan viendo el calendario tanto independiente como liga de quito tienen un calendario un poco más complejo mientras que en el caso de barcelona es si se puede decir así medianamente accesible obviamente no nos podemos confiar ya que este equipo nos tiene acostumbrados a que en partidos donde es obligatorio sumar de a tres terminan no empatando sino perdiendo y bueno obviamente se toman con pinzas estos próximos cotejos luego de las eliminatorias ya veremos con qué cara sale barcelona bueno cómo se han llevado los entrenos se los ha llevado con total normalidad en las canchas alternas del estadio monumental este próximo partido va a ser un compromiso de visita y desde que se vino la paralización de esta segunda etapa por eliminatorias barcelona ha continuado preparándose tal y como ya muchos conocerán tuvo un partido reciente un partido por copa zapping donde marcó una goleada 6 a 0 ante el nacional que por cierto más importante que la goleada más importante que esos seis goles fue la presencia fue la notoria participación de nuevos juveniles de nuevos canteranos se pudieron ver varias caras nuevas que obviamente dentro de los que siguen la etapa de formativas conocerán que son futbolistas muy talentosos pero de cara al aficionado en general son futbolistas que recién conocen y que obviamente se tiene esa expectativa muy positiva de que puedan tener un mayor protagonismo en la próxima temporada bueno plantel entrena tanto en la cancha principal como en las alternas mentalizándose el cotejo antetécnico por cierto una cosa positiva que se ha tenido en la elección de segundo alejandro castillo como director técnico es que él conoce cómo tratar a los nuevos a los canteranos y esto es bueno ya que en muchas ocasiones se fuerza su protagonismo en la primera división a qué me refiero se necesita un proyecto de juveniles que se puedan vender de cara al exterior y en muchas ocasiones se los implementa cuando el equipo necesita ir por otros cambios por ejemplo caso ariel holland puso canteranos donde era un momento de utilizar a otros futbolistas en esa posición y bueno en el caso de segundo alejandro castillo aplica la lógica de las piezas acorde a lo más seguro acorde a lo más lógico y a los canteranos si se los lleva pero de a poco no quemándolos en partidos donde se necesitan jugadores más experimentados creo que esto es positivo lo hace independiente del valle primero busca tener un equipo competitivo y de a poco saca una pieza y pone un juvenil para irlo probando y bueno el hecho de que segundo alejandro castillo haya sido jugador de fútbol le da una ventaja enorme en esto pasando otra novedad bastante reciente el cotejo técnico universitario versus barcelona se estará disputando este día domingo 24 de noviembre pero atentos a esto no a la una de la tarde sino que va a ir con horario unificado técnico universitario versus barcelona al igual que universidad católica versus liga e independiente versus macara se estará disputando a partir de las tres y media de la tarde tal y como lo acaban de escuchar pasamos de la una a las tres y media de la tarde y esto porque porque barcelona ahora tiene posibilidades de competir para llevarse esta segunda etapa por lo tanto todo equipo con pelea en el descenso en sudamericana o en el podio por ganar la etapa deben ir tanto en esta fecha 14 como en la 15 con horario unificado así que bueno no se va a jugar a la una de la tarde como se ve aquí sino a partir de las tres y media bueno corregimos rápidamente una cosa será el sábado 23 de noviembre desde las tres y media en el estadio bellavista de ambato día sábado corregimos esto y el partido técnico universitario versus barcelona será el sábado no el domingo sábado 23 3 y media de la tarde cotejo de visita muy pero muy importante para el elenco torero pero ojo con esto se maneja esa posibilidad de jugar de manera unificada tomando en cuenta de que barcelona tiene posibilidades y obviamente si por aquí barcelona gana su partido y pese a que independiente y liga empaten o ganen en la última fecha es muy pero muy probable que absolutamente todos los partidos se terminen jugando un sábado o un domingo a la misma hora se maneja esa posibilidad no es algo oficial de momento pero viendo cómo se mueva esta fecha 14 con victorias o empates en los clubes que están compitiendo para no descender y para ganar esta etapa es posible que todo vaya unificado ya de aquí estamos con esa expectativa de qué sucede con liga si le devuelven o no los tres puntos entendemos que esto no va a pasar es el mismo caso que tuvo emelec y que tuvo el deportivo cuenca mismo caso que no se les devolvió ni un solo punto y ya de aquí se espera que liga se mantenga con el menos 3 y barcelona y el resto de clubes dígase católica y orense puedan aprovechar esto así que sin más amigos y amigas como siempre si les ha llegado a gustar esta corta información suscríbete y dale a la campanita en la opción todas para que de esta manera youtube te notifique cada vez que subimos un vídeo nuevo hablando de barcelona sin más como siempre excelente día para todos